Tú eres como el agua clara que llueve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acarices tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel